No hay otro remedio, Pablo. Las cosas ya estaban demasiado difíciles entre nosotros. Si seguimos así, es mucho más el daño que le vamos a hacer a Bruno. ¿Y qué dijo el niño cuando le plantearon eso? Ay, mi pobre hijo. Está destrozado. Espera. Bueno... Soy Valeria. Valeria, estoy ocupado. Mira, entiende. Claudia es solo una pantalla que por el momento nos conviene como anillo al dedo. Mira, el plan es lo siguiente. Es desaparecer a María Belén, pero para eso necesito un poco de tiempo y dinero para que nos podamos largar de aquí. ¿Y no será que a ella le dices lo mismo? ¿Cómo saberlo, Rogelio? ¿Cómo saber a quién engañas? Mira, yo sé que estás en tu derecho en dudar. Pero ponlo así. Si realmente tú no me importaras, ¿qué hago aquí? Muy fácil. Cubriendo que yo no te dé la... No, 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 Malena. ¿Me creas o no? A Claudia sí la estoy utilizando para que Ana y Pablo ya no se metan conmigo. Vamos, Malena, ella es el escudo perfecto. Vamos. Te invito a que logremos por lo que tanto hemos luchado. Pero si no quieres, está bien. Espérate. Conmigo no utilices esas tretas. Ya te conozco. Bueno, ahora solo dime. ¿Seguimos con el plan o tiramos todo por la borta? Había un desperdicio, ¿no? Bueno, ahora que ya estamos hablando como la gente, dime una cosa. ¿Cuándo vamos a empezar a ver resultados de tu trabajo con el notario? Ahora, por favor, no se peleen y pórtense bien. Ya regresaste y quiero que empecemos con el pie derecho, ¿de acuerdo? Sí, señorita, ven ya. La verdad es que por primera vez me alegré de verlas peleando. Eso quiere decir que Belén ya está bien. Me dio muchísimo gusto verla por aquí de nuevo. Pues, a mí me pareció más bien que estabas enojada. Es que Débora no me tiene muy contenta. A ver si puedes hablar con ella y ver qué está pasando. Lo que no me quedó muy claro es ¿por qué Rogelio volvió a traerla aquí? Pues, yo pensé que te iba a dar gusto. Además, así puedes estar cerca de ella. Sí, sí, por supuesto. ¿Pero por qué? Eso se me hace muy raro después de toda la confusión que tuvieron, ¿no? A mí me sorprendió tanto como a ti. Supongo que nos tiene confianza. Y eso te incluye a ti. ¿Querrá que la niña acabe el año en la misma escuela, que esté con sus amiguitas? ¿Y tú qué piensas? Digo, después de todo lo que pasó. Pues, yo encantada de poder ayudar. De poder borrar esa mala impresión que pudiera quedar de este instituto. De ver bien a la niña. Quiero suponer que no la volvió a dejar aquí a vivir. No, de ninguna manera. Ni siquiera me lo planteó. Y, bueno, como se han dado las cosas, no creo que hubiera aceptado, ¿verdad? Él va a venir por ella a la salida. Es un alumno como todas las demás. Pensé que estaba contigo. Por favor, dime la verdad. Estoy muy angustiada. ¿Por qué dudas de mí? No, para nada. Tú lo ibas a llevar a la escuela. Pues sí, pero ya te dije que no estaba en su cuarto. Ya lo buscamos por todos lados y no aparece. Tengo a todo mundo buscándolo. Bueno, ¿ya fueron al colegio de junto? No, se acaba de ir refugio para allá. En este momento salgo para el rancho. Cualquier cosa traigo el celular prendido, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Vas a escapar uno? Eso aparece. Nos vemos. En el rancho no aparece. Por eso le pido que me ayude a buscarlo por todos lados. Si quiere, yo le ayudo. No, 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 no vaya a ser que lo vea la araña. ¿Y para qué quiere? Nada más va a empezar a hacer preguntas y estar ahí de estorbo. No se apure. Oye, pero... ¿Pero por qué se fue este enojado? ¿Qué? No, pues para qué le digo. Bruno vio que sus papás se agarraron duro. Bueno, yo me imagino porque pues estaban gritando fuerte. Y hablaron hasta de divorcio, ¿usted cree? Ay, Dios mío. En fin, su mamá habló con él en la mañana y pues lo que ya no estaba. Ay, pobre criatura, tan bueno. Siempre anda viendo cómo ayuda a mi niña. No se merece esto. No, pues ¿dónde se lo va a merecer? Todo lo contrario. ¿Qué culpa tiene él de que sus papás lo estén regando así? Mire, lo importante es encontrarlo. Ahora mismo me pongo a buscarlo y si lo veo, pues luego, luego le aviso, ¿sí? Ándale, pues. Y muchas gracias. De nada. Con permiso. No, 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 señora, de verdad. ¿Cómo cree que va a estar ahí? Ya buscaste ahí. Es que... No, ahí no puede estar, señorito. Ahí no hay nada. No, ¿sabe qué? A mí se me hace que estar por allá donde están los animales. Ya ve que últimamente ha estado jugando con las vacas, los borregos. No, en el club. El club allá está. Sí, pues tenemos que buscar en todos lados, Margarita. Sí, señora, pero... En la torre. ¿Viste, Ana? ¿No te dijo nada? Sí, me pregunto por qué estaba Belén aquí. ¿Y? Se lo dije y punto. No lo habías aceptado de regreso, ya que la habíamos logrado liberarnos de ella. Tú la aceptas de nuevo. ¿Para qué? No me dijiste que hasta te convenía más que se fuera. Mira, las circunstancias ya cambiaron. Además, hay mucho, mucho dinero en juego. Y por una vez, una vez, Rogelio tiene razón. Es una buena manera de limpiar nuestra imagen. No veo a ti en qué te afecta. En mi tranquilidad. Yo cambiaría una buena parte de todo ese dinero con tal de quitarme el peso de tener a esa niña aquí. Nos ha traído puros problemas. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa, señora? ¡Esto! Una caballeriza perfectamente acondicionada para un caballo. Cuando en este rancho no hay caballos, Margarita. No, 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 que yo sé. No, señora. ¿Hay algo de Bruno? Lo está buscando doña Trini. Pero pues yo no puedo pasar. Ella me dijo que cualquier noticia venía a avisarnos. Ay, don Cuco, ¿por qué está esta caballeriza así? Estoy escuchando hablar a Lucrecia. O es Jorjito que ya se apoderó de tu alma. Aquí no vengas a darte golpes de pecho. ¡Ambas! Lo hemos provocado y ahora nos queda aguantar. Por eso, por eso quiero que se acabe. Además, ¿y qué si quiero cambiar, eh? ¿Y qué si Jorge algo tiene que ver en esto? ¿A ti qué bastará, eh? A mí tu vida no me da más que lástima. Y si acaso risa, lo que hagas o dejes de hacer las cosas, es asunto tuyo. Pero estás igual de metida, así que mejor ayuda y no estorbes. En ese caso, tengo derecho a opinar, ¿no? Estás tomando esto muy en la ligera. Imagínate, la escuela va con Ana y le dice todo lo que pasó. Eso está controlado. Además, Ana no va a durar mucho. ¿Ah, no? Bueno, esto está así para que viva un caballo. Tiene usted toda la razón. Y es que lo que pasa es que, bueno, aquí vive un caballo, efectivamente. ¿Qué? Sí. Pero es que se trata de un caballo imaginario. Sí. ¿Cómo se llamaba ese libro de caballos que agarró Bruno? Ahora verá. No, aquí lo tengo, aquí lo tengo, pero... Bueno, ahora me acuerdo. El caso es que Bruno decidió que quería tener su propio caballo y, pues, ya sabe usted que cuando él no encuentra lo que quiere, pues, él lo inventa. Claro. Ay, don Cuco, no hay manera de hablar al colegio ese. Digo, para saber si ya saben algo. Uy, no. Lo que pasa es que la directora es la piel de judez y va a salir peor. Pero le digo, doña Trini nos está ayudando y en cualquier momento aparece. ¿Qué pasó? ¿Ya apareció? ¿Y dónde estabas tú cuando se desapareció? Si puedes saber, sí. Don Antonio, yo creo que podríamos... Por favor, don Cuco, te hice una pregunta, Valeria. Buenos días. Buenos días, señorita. Tenemos cita con el notario. Ah, cómo no, un momentito, por favor. Si gustan tomar asiento. Gracias. Espero que por fin este nos va a tener algo. Félix me dijo que ya casi estaba listo nuestro asunto, ¿eh? Así o no. Félix. Rogelio, no empieces, sí, por favor. Perdóname, pero con ese nombre... Ay, yo no sé cómo pudimos confiar en él. ¿Y qué se puede esperar de un tipo que se llama... Oye, Félix. Tiene nombre de gato. No lo elegimos vosotros, ¿recuerdas? Fue tu hermanito. Buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Bien, gracias. Hola, Félix. ¿Cómo estás? Oye, gracias por recibirnos con Tata Primora y bueno, con lo ocupado que estás. De hecho, necesitaba hablar con ustedes. Pásen, por favor. Gracias. ¡Qué bueno que ya regresó María Belén! ¡Guau, huele horrible tu sándwich! No, la que huele horrible eres tú. Sácatelas. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¡Acabó, Camila! ¡Sí está rico! ¡Ay, sí! Estoy muy contenta porque ya regresó María Belén. Me siento la muy, muy... Vámonos, Toco. Ajá. Sí, no se nos vaya a pegar los sangronas. No se nos vaya a pegar los sangronas. ¡Oh, sangronas! ¡Los vamos a la comida! ¡Los vamos a mi comida! ¡Nosotros no la tenemos! ¡Mira! ¿Entonces quién la agarró? Por un lado, es mucho mejor que esté en el instituto. Puedes verla todos los días. Ver cómo está, hablar con ella. No, mi amor. Por supuesto que es muy sospechoso. Pero nos conviene más. Úrsula. Pues te digo que están de acuerdo. Ajá. Bueno, mi amor, tengo que irme, ¿eh? Te mando un beso. Gracias, adiós. ¿Qué me tienes, Polo? Te dice algo el nombre de Alfonso García Marín. Alfonso García Marín. Me suena. Pero no sé. Tienes que decirle al bárbaro ese de tu tío que tiene que prepararte un lunch como a todas las demás niñas. ¿Eh? Bueno. A ver. Ajá. Gracias, Trini. Esto está muy rico. Si quieres, yo te lo hago diario. No creas que te lo digo por otra cosa, sino que tu tío te tiene que tratar como a una princesa. Y si no, quiero saberlo. Y quiero que se lo digas a Ana y a Pablo, ¿sí? Sí, Trini. Dime una cosa, mi niña. Cuando estuviste aquí, antes de que te enfermaras, ¿tú mandaste algunos aviones de papel pidiendo ayuda? No. ¿Segura, mi niña? No tengas miedo de decir la verdad. No, Trini, yo no mandé nada, de veras. Ay, mi amor, si alguien te ha amenazado. ¿Tú sabes que Claudia es la novia de mi tío Rogelio? ¿Qué dijiste, mi amor? Sí, es cierto, porque yo fallara a la casa y se diera un beso sobre la boca. ¿Tú eres el cobro? El chamaco perdido y los patrones solo se dedican a estarse peleando. Pues, con razón. Ay, no diga eso, don Cuco. Si es tan reteangustiado. No, si yo también me angustio, pero la verdad es que mientras no dejen de pensar en sus pleitos, pues, ¿quién sabe si Bruno regresa? Oiga, ¿no cree que esté por aquí escondido viéndonos? Pues, puede ser. ¿Y a dónde va, eh? Pues, aquí nomás a las afueras. La preguntar al instituto. Siquiera nomás para no estar oyendo tanto pleito inútil. Usted quédese por ahí al pendiente y cualquier cosa me dice. ¡Glórdia! ¡Glórdia! ¡Papá! ¿Qué gusto me da volver a verlo? Gloria. Pensé que tal vez... No, no digas nada, hija. Bienvenida. Bienvenida. ¿Este es refugio? Sí, pa. Es mi nieto. Adiós. Mi nieto. ¿No sabías, Ana? Pero sí que la has visto hermana. Precisamente eso es lo que más me sorprende. Soy su hermana y yo no sabía nada. Me perdona, yo no quería que te enojaras. No, mi amor. Si no, estoy enojada contigo. Al contrario. Qué bueno que me dices para hablar con ella. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno. Solo quería saber dónde andabas. Me voy a trabajar. ¿Qué? ¿Ya no te regañó, Úrsula? No. ¿No? Hay que estar a las vidas. Sí, así es, Trini. Bueno. ¿Quieres? Yo quería que afuera de mi mamá. Porque eres una mamá muy, muy bonita. Ay, Dios mío. Ay, pero Félix. Tú ya me habías dicho que iban a salir los papeles, oye. Así es, te lo había dicho. Tú. Y en efecto, los papeles estaban por salir. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Nos está haciendo una broma? Porque si es una broma, me parece que es muy pesada. No, 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 no es ninguna broma. El trámite está detenido. ¿Por qué? Porque algo turbio te traes. Y yo no muevo un dedo hasta saber de qué se trata. Oye, no, pero es que... Perdóname, pero eso no es cierto. Entonces, ¿me quieren explicar por qué volvió el investigador privado? Yo te había dicho... No, 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 no. Quiero que me expliques tú, Malena. Seguramente ni tú sabes en la que está metido este señor. En nada. ¿Por qué no se lo explica a esta persona? Me gustaría que el señor Trujillo me lo confirmara para que siguiéramos adelante. Ay, Trini, yo ni mi casa me gusta. Me gustaba con mis papás ahí, pero ahora ya no... Ay, mi niña. Mira, no está ni Chelo ni Yola. Ahora soy pesado de Aurelio. Y me cae re gordo. Bueno, bueno, luego me sigues platicando, pero... A ver, hay algo muy importante que quiero que me contestes. ¿Has visto a Bruno? No, Trini, ahora está en su escuela. No, no está en su escuela. Se salió del rancho con ropa y todo y no lo encuentran. ¿No? No, don Cuco piensa que tal vez esté escondido aquí en el instituto. Y es muy importante que lo encontremos porque sus papás están muy preocupados. Buena investigación, Polo, muy buena. Me parece que esto nos va a llevar a algo muy bueno. Bueno, sí, solo falta saber quién es este señor Alfonso García Marín. Es que alguien me mencionó ese nombre o lo vi en las noticias, pero no sé, no puedo acordarme. Uy, ojalá de verdad te acuerdes porque, mira, me ahorrarías muchísimo trabajo de investigación. Pero bueno, mira, no te preocupes, yo voy tras la investigación. Sí, sobre todo hay que saber cuál es su relación con Adolfo Serrano. Y por qué Serrano está construyendo un parque que no le pertenece. Bueno, me voy, jefe, a ver si mi contacto sabe algo. ¿Polo? Sí. Con cuidado. Alfonso García Marín. Trujillo. Lolita, por favor, localízame a Raúl Trujillo. Sí, gracias. Aquí voy a estar en la oficina. Gracias. Aquí estaba, mis. Pues no está, Débora. ¿Estás segura de que la traías? Sí, yo la traía, mis. Más te vale que no sea un pretexto para perder clases. ¿Por qué? No, mis, de verdad. Si quiero le puedo preguntar a esa corro y a Romina. Ellas la vieron. Pues las cosas no desaparecen, niñas. Alguien tuvo que haberse la llevado y quiero que me digan quién fue. No había nadie, mis. Sí desapareció. Por favor. Ahora me vas a decir que fue un fantasma. Bueno, nada, nada. A seguir buscando. Tenemos que calmarnos. Bruno siempre se está escondiendo y luego aparece. Pero ya lo buscamos por todo el rancho y nada. Pues no sé, debe tener algún escondite que no hayamos visto. Antonio, no debimos de haberlo presionado tanto. Ah, primero me dices que es una buena idea y ahora me estás culpando. No es que te culpe. No, 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 por favor, ni empieces por ahí. Si hubieras estado al pendiente de tu hijo. Digo, ya que estabas aquí, por lo menos. Tú sí me estás culpando. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué haces? Mira, ya son muchas horas. Para encontrarlo necesitamos ayuda. Pero él se fue. ¿Qué vamos a decir? Sí, se fue. Pero ahora, ¿quién sabe qué se puede encontrar allá afuera? Bruno. Capitán. Robinson. Charlie. ¿Estás aquí? Sí, no hay a Belén. ¡Ya sal! ¿Se acuerdan de la historia que nos dijeron las grandes del niño que murió en el instituto? No, yo no sabía. Sí, dicen que fue hace mucho tiempo. Cuando en mi Lucrecia estudiaba aquí. ¿Tanto? Fue él. Mil truenos y mil demonios. Catástrofes. Espantoso. Ay, ya empezó a largar maldiciones otra vez. No, no, no. ¿Qué? No volvíen. No volvíen. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo un corazón tan grande? ¿Cómo puedes traer dentro de ti un torbellino de amor? ¿Cómo puedo no chispar, no bailar, todo un incendio? ¡Bello ángel que te enfrentas con la fuerza de un volcán! ¡María Belén, María Belén, fuiste elegida para ser fiel! ¡María Belén, aguerridos pequeños gigantes!